Múltiples afectaciones se registraron en cultivos de la comunidad de San Mateo Solco, perteneciente al municipio de Calpan, debido a una fuerte granizada registrada durante la noche de este miércoles, misma que provocó el derrumbe de algunas casas con techos de lámina y de cartón. Habitantes denunciaron que cultivos de maíz, hortalizas y otros productos presentan daños importantes, como se aprecia en el video, por lo que incluso se podría perder la producción. En el ayuntamiento de Calpan se informó que también resultó la producción de frutas como pera, manzana, durazno y chabacano, aunque está por determinarse el área total de afectación. Informes preliminares revelan que la mayor parte de la población resultó con daños en los cultivos. La lluvia atípica se registró a las 22 horas y se extendió durante toda la madrugada hasta las 3 de la mañana, informaron algunos vecinos. Hasta el momento no se ha determinado cuántas casas fueron derrumbadas por el granizo que alcanzó 18 centímetros sobre el suelo. Personal de Zagarpe de la Secretaría de Desarrollo Rural en el estado ya se encuentran en la zona para evaluar la situación y poder brindar apoyo a los campesinos del lugar. Con información de Juan Carlos López Rojas, informó para de consulta a Genaro Cepeda.